Hola, ¿qué tal? Feliz año nuevo 2024. Nada, que os quería enseñar mi regalo de reyes de este año. Esto es porque los reyes magos se han fijado en la recomendación que hizo Cris Carbó en su canal este año y el año pasado sobre este maravilloso centro de operaciones de Geril. Y efectivamente, menudo centro de operaciones. Es una pasada. He conseguido unificar y guardar todo lo que tenía por la casa en bolsitas, las agujas, un cuaderno, los estuches, bueno, tiene un montón de departamentos y lo que más me ha gustado es que además no ocupa mucho, no es muy grande. Luego la tela es blandita, el material es blandito, por lo tanto puedes meter, bueno, llenarlo, que se adapta perfectamente. Y nada, que os dejaré en la descripción del short el vídeo donde Cris habla sobre ello. Y nada, Cris, que muchísimas gracias, un súper regalo.